de acuerdo a información de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, 80 grupos de diferentes escuelas en Benito Juárez reanudaron actividades este jueves. Luego del plazo que se vencía este día para que los profesores retornaran a las aulas, solamente unas cuantas escuelas comenzaron a dar clases ante un panorama incierto para la apertura de las escuelas. Sin embargo, trascendió que también hubo el intento de supuestos profesores que impedían que maestros tomaran clases, incitando a los padres de familia a seguir a los docentes en el conflicto con las autoridades, salvo algunas escuelas, pero la mayoría nuevamente faltó a clases, además de la confusión entre los padres de familia, porque no sabían si llevar a sus hijos a clases o no, toda vez que muchos de ellos laboran e inevitablemente se quedan solos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.